Damas y caballeros Báilalo Sol Y las manos arriba Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Maritos arriba Oye Báilalo Un saludo Para TV Producciones En Dos Argentina Hoy decidí Sacarte de mí Alejarme de tu vida Ya para siempre Quiero andar Sin mirar atrás Borrer las huellas y el dolor Que me dejaste Esto se acabó Ya no hay marcha atrás Ya no voy a llorar Ni te rogaré Hoy Te entrego a Dios Y no volveré Yo te di mi amor Y tú lo dejaste partir Perdón Pero hoy me voy Ya no puedo seguir Con tus engaños Tus mentiras Hoy ya no Un ojo Y con la calidad Que impone garantía PWH record Guaja Plentería Y esta nación Con mucho cariño Tu sentimiento A bailar Y saludamos A mi gran amigo Marquito M.I.S. Producciones En la ruta chula Y nos vamos A Zabaya O a Chacaya La Ribera Y todo Ruro Así nomás Tres manos arriba Mi gente Baila 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 Esta cumbia Una vueltecita A la mujeres Otra vueltecita A la mujeres Eso Te preguntarás Hoy que me pasó Cómo es que tuve el valor De alejarme de ti ¿Será que por fin Abrí los ojos Tanto tiempo te amé Tú solo jugaste Conmigo Me mataste Me humillaste Y mi amor Por ti hoy Se ha convertido En odio Hoy Y tú Y si la chiste Odio Hoy Tú lo tienes corazón Jugaste con mis sentimientos Te borraste una vez más Te odio Te odio Hoy Ya no quiero volverte a ver Dime a quién ahora Será tu próxima víctima Dime mujer ¿Quién será tu próxima víctima? Víctima de mis engaños y falsedad Y cómo baila Marito Copa En Buenos Aires, Argentina Y si es así Y quiero ver la mano arriba Las manos arriba Toda mi linda Quintino duro La paz Con Chabamba Santa Cruz Toda mi linda Lo canta Hay corazón Una mano arriba Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Las manos arriba En los ciclados Jamil con Boni Dijiste que sí El estarto estaba hecho Y yo que pensaba que tú tenías palabras Pensar que una vez He sido engañado Y yo que pensaba que nunca me iba a pasar Y yo ya te he dicho que me querías Y yo le había dicho que va a durar Y yo le había dicho este corazón Duele de creer por tu amor Te encantamos todos como dice Ay corazón Como te digo Como te digo mujer Ella nunca va a volver Ella nunca te amó Ay corazón Como te digo Como le digo Ella nunca nunca va a volver Como le explico al corazón Que ella nunca volverá Eso Y nos vamos Muchas gracias Damas y caballeros Esto es La agrupación Pecado de amor La mano se arriba Eso Báil Que ella nunca va a volver 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 a